Soy Roberto Núñez, Viceconsejero de Deportes de la CUNE Madrid. Este mes de noviembre hemos organizado el Madrid Urban Sport Virtual y para que conozcas un poco más sobre el scooter, hemos preparado estos vídeos para que puedas iniciarte en esta modalidad urbana. Buenas chicos y chicas, hoy aprenderemos el NoFoods. El NoFoods consiste en saltar y sacar las piernas lateralmente. El NoFoods consiste en saltar y sacar los pies de forma lateral. Tienen que escaparse los pies por el lateral del patín y se tiene que ver el manillar. Entonces, este sería el truco número 2 del Trick Sonary. A continuación lo que haré es una demostración para que podáis ver este truco en flat, en superficie plana, luego daré unos consejos y explicaré el truco más detalladamente. Y por último, diré los típicos errores, los errores más comunes y aplicaremos este truco dentro del Escape Bar. Perfecto chicas y chicos, ahora después de esta demostración os voy a explicar el truco detalladamente. Este truco es muy parecido al bánijo, pero la única diferencia es que tendremos que abrir los pies lateralmente. Comenzaremos flexionando, como casi todos los trucos. Levantaremos la rueda adelante, levantando el manillar con las manos y al levantar la rueda atrás con los talones tendremos que abrir las piernas lateralmente. Este es el paso complicado porque necesitamos un poco de coordinación. Voy a hacer otra demostración con las manos. Flexionamos fuerte, levantamos la rueda adelante con las manos, con el manillar para arriba y al levantar los talones es cuando sacamos el pie lateralmente, volvemos a ponerlo, caemos y volvemos a flexionar. Este sería más o menos los pasos a seguir en este truco. Lo vamos a recordar una vez más. Flexión, manos hacia arriba, rueda adelante levantada, levantamos la rueda atrás con el talón al culo, abro piernas, vuelvo a cerrar, caigo y vuelvo a flexionar. En este truco solemos cometer dos errores muy básicos. El primer error es que abrimos las piernas y no saltamos. Entonces el patín se queda quieto y lo único que hacemos es abrir las piernas. Este es el error número uno. Y el error dos es que en vez de abrir las piernas lateralmente lo que hacemos es subir las piernas para arriba. Esto tampoco nos sirve. Entonces lo que hacemos es saltar y subimos las piernas para arriba. Esto es casi más difícil que hacer el no-fuss. Entonces, súper importante. Primero levanto la rueda adelante, luego la de atrás con el talón al culo y abro las piernas. Entonces cierro, vuelvo a caer y flexiono. Entonces, a continuación lo que haremos es aplicar este truco dentro de la ball, que es la piscina. Entonces lo que haré es circular un poco por la ball y en este mini salto, mini ola y daré el no-fuss. ¡Suscríbete al canal!